Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más hablo a las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Hoy vamos a hablar con dos jóvenes periodistas, Sergio Pascual y Lucía Abarrategui, que son dos jóvenes apasionados por la radio. Tan apasionados son de la radio que hace varios años se juntaron, decidieron arriesgarse, lanzarse a la aventura de emprender y montar su propio proyecto que se llama Laboratorio de Radio. Laboratorio de Radio se puede definir como una radio itinerante porque Sergio y Lucía lo que intentan es acercar la radio a diferentes rincones y a diferentes colectivos. Pero ¿quién mejor que ellos para que nos expliquen en qué consiste su proyecto? Hola Sergio, hola Lucía, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este podcast. Hola, gracias a ti y enhorabuena por esta iniciativa. Hola Enrique, ¿qué tal? Enhorabuena. Muchas gracias, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Bien, bien, un poquillo liadillos, pero la verdad es que encontrando espacios como este de diálogo como es tu podcast, encantados de poder estar aquí, la verdad, un placer para nosotros. Bueno, antes de que nos contéis que es Laboratorio de Radio, lo primero que me gustaría es que nos contarais un poco cuál es vuestra trayectoria profesional, qué es lo que habéis hecho, de dónde venís, qué es lo que habéis hecho en los últimos años, un poquito para que nos conozcamos. Empiezo yo, soy licenciada en Comunicación Audiovisual, estudié aquí en Santiago de Compostela. Posteriormente me fui a Madrid a hacer un máster en la Universidad Rey Juan Carlos y fue allí donde conocí a Sergio y surgió ese proyecto radiofónico. Posteriormente he realizado el máster de profesorado, también por esa inquietud, por la docencia, por la educación, por sintetizar esos dos mundos y ahora mismo nos encontramos elaborando, bueno, estoy haciendo una tesis sobre la radio como testigo, como ese espacio que sirve para unir espacios intergeneracionales, experiencias entre diferentes generaciones y Sergio hoy me está ayudando y me está echando una mano con esa investigación. Yo soy de Valladolid, estudié periodismo en Valladolid y luego estuve, bueno, entre prácticas en diferentes lugares, hice el máster de radio con Lucía, en ese punto de inflexión que fue nuestra vida profesional, el conocernos y el montar el laboratorio de radio y después migramos, el proyecto llegó a Galicia y aquí he hecho también un máster en Comunicación Política, que es otro campo que me gusta bastante y ahora estoy también investigando en el campo de la comunicación política, haciendo un doctorado. Y también es verdad que a lo largo de estos años hemos pasado por diferentes medios de comunicación, ¿no? En mi caso por la SER, cuando estuvimos en Madrid, en Radio Nacional, en concreto en Radio Exterior de España, aquí en Coruña estuve en Radio Voz, Sergio también tiene experiencia en medios. Sí, yo he estado, por ejemplo, en un medio que a lo mejor a Enrique le suena, que es Europa Press y también estuve en EFE, en Valladolid y bueno, en otros lugares, otros proyectos también, pues diarios digitales, programas de radio, literatura, bueno, un poquito de todo, ¿qué te vamos a contar? Bueno, entonces a vosotros lo que os une es la radio. Hicisteis como me decíais el máster, habéis pasado por diferentes medios, en el caso tuyo Lucía por diferentes radios y decidisteis montar pues un proyecto que se llama Laboratorio de Radio. ¿Qué es Laboratorio de Radio? Laboratorio de Radio nace en eso que se cuenta ahora mucho y no es por caer en el tópico, pero es en democratizar un medio que vive de espaldas al oyente y lo que hemos querido hacer es un movimiento claramente físico que es darle la vuelta al micrófono y dárselo al protagonista que es el oyente. Convertirlo en el eje, en el motor de todas las comunicaciones, es decir, si la gente mayor, por ejemplo, que es uno de nuestros grandes grupos a los que nos dedicamos, escuchaba la radio, escuchaba radioteatro, por ejemplo, que ahora sean ellos los que hagan radio, hagan radioteatro, disfruten y sobre todo se conviertan en el motor de todas las actividades, pero también llevarlo a los niños y sobre todo en ese eje de movilidad que has comentado tú en la presentación, de radio itinerante y nos permitimos arrojarnos eso de decir creativos, el llevarlo a cualquier lugar, que no sea el espacio físico una barrera o un limitante para aquellas personas que disfrutan de un medio y que aunque no conozcan el medio lo puedan disfrutar porque la radio está en todos los lugares. Sí, llevamos la radio a cualquier lugar, a cualquier persona y añado ahí, Sergio, en tu definición que queremos convertir a los que habitualmente son oyentes en locutores, en protagonistas de la radio pero también a los que no lo son y no tienen expectativas de serlo, que es la gente más joven. Nos estamos encontrando grupos de gente joven que no escuchan la radio, que no tienen el más mínimo interés pero tampoco, yo creo que es porque tampoco conocen una forma diferente de hacer radio. Tienen referencia de radio musical, radio deportiva, pero más allá de eso creen que la radio se queda ahí, ¿no? Un transistor que está en casa y que escuchan los abuelos. Y entonces nuestro trabajo creo que también va encaminado a generar nuevos oyentes. Un poco por la preocupación de que la radio tiene que seguir viva y no se puede morir. Ahora hablaremos después de cómo son nuestros talleres, vamos a caer la radio a la calle pero ya que has hablado de los jóvenes, quería insistir un poquito más en esta idea porque sí que me parece vital lo que has apuntado. Yo doy clases también en la universidad, en la Universidad Calo 13 de Madrid y cuando en una de las asignaturas que doy clases tenemos que hacer, los estudiantes tienen que hacer un estudio por sectores, es decir, el mercado de la prensa, el mercado de la televisión, el mercado de la radio, el mercado de la publicidad. Cuando llegan al mercado de la radio, el desconocimiento que tienen de la radio es total, ¿no? Como tú decías, se escuchan quizá un poquito de radio musical, pero la radio convencional, los locutores, los grandes locutores, los grandes presentadores de radio de España, digamos de extranjero, pero de España los desconocen. ¿Por qué creéis que es esa lejanía, por qué se ha producido esa lejanía de los jóvenes de la radio? ¿Porque no hay programas enfocados a ellos? ¿Porque lo ven como algo antiguo? Yo que tengo la... Bueno, estoy viviendo la experiencia de ser profesora en un ciclo de formación profesional, en una materia de radio, precisamente. Creo que también tenemos que echar un poquito la culpa al sistema educativo, cada vez menos radio en el sistema educativo. Yo cuando estudié comunicación audiovisual tuve un cuatrimestre, ahora hay facultades que ni siquiera tienen radio, ¿no? En el caso de este ciclo de formación profesional, la radio es una parte de una asignatura de televisión, pero muy reducida. Tenemos muy poquitas horas, ¿no? Cuatro horas a la semana. Entonces, en ese poco tiempo, también es muy difícil llegar a este público, a esta gente joven que ya le llega el mensaje de que la radio no es importante porque en los planos educativos no está. Pero más allá de eso, que es una crítica que hago yo desde la experiencia docente que tengo, creo que los programas convencionales están totalmente despegados de la realidad, se han quedado estancados, hay, como sabemos, un copia y pega de unas parrillas a otras, ¿no? Una igualdad programática que no permite innovar y eso hace también que no llegue este medio a la gente joven. Ahora, con la posibilidad del podcast de internet, se abre un mundo nuevo, pero claro, ¿cómo llegamos a un público que tiene una imagen de la radio como medio desfasado? ¿Cómo lo hacemos conectar de nuevo con esa radio? ¿Cómo hacemos que conecten, que escuchen, que le den la posibilidad al medio? Pues eso yo creo que es una de las cosas que tenemos que repensar, ¿no? Y hay otra cuestión, quizás sea una de las carencias, ya no la radio como tal, sino la comunicación como tal. Yo estoy seguro, Enrique, que tú en tu época de estudiante echaste de menos que alguien te explicase cómo se hablaba en público, porque más allá de las capacidades o las actitudes innatas que tengamos por ser comunicadores o no, o las tenga un médico o las tenga un abogado, necesitamos que alguien en la escuela nos enseñe a cómo expresarnos en público. Y la radio precisamente es lo que hace, es uno de los medios, yo creo que el mejor medio para poder expresar, verbalizar, motivar y movilizar a esa persona para que descubra que hay muchísimas capacidades que están dormidas y que alguien o algo les puede sacar adelante esa manera de entender la vida. Por lo tanto, creemos que la radio debería estar integrada, ya no la radio, la comunicación en sí, y esa es una cuestión por la que la gente no conoce la radio, porque tampoco conoce la comunicación. Y más ahora, con el tema de las nuevas tecnologías, que está habiendo un retroceso claro, ¿no? WhatsApp, por ejemplo, lo bonito que es hablar, lo bonito que estamos haciendo ahora Lucía, Enrique y Sergio en esta conversación, se está perdiendo. Y quizás la radio puede que sea ese salvavidas para intentar recuperar a toda esa gente que cree que hablar es un anti-wire. Sí, después también está el tema de la dictadura de la imagen, ¿no? Que siempre nos referimos a este tema. Cómo la gente joven está totalmente absorbida y envolvida por las imágenes. Y claro, porque esto es muy cómodo, la imagen nos da todo hecho, pero la radio no. La radio hay que pensarla, hay que imaginarla, hay que crearla. Es un poco como la literatura. Entonces, en eso hay un camino muy largo por trabajar. Sí, y en esta etapa de desarrollar la capacidad de comunicación y de hablar, insistir mucho en los niños, ¿no? Porque vuestros talleres están enfocados, una parte de vuestros talleres, a los niños, ¿no? Aprender a desarrollar esa habilidad de los niños para hablar en público, que como decías tú, Sergio, es tan importante. ¿Cómo son vuestros talleres con los niños? ¿Cómo llevan a los niños esto de hablar y, como decía Luciano, tener un soporte visual para expresarse? Pues es verdad que cuesta un poco, ¿no? Porque ahora una de las costumbres de los pequeños y las pequeñas es nacer con una tableta debajo del brazo, ¿no? Es uno de sus mejores amigos. Ya no hay amigo invisible, ya hay un amigo digital que viene en una pantalla de cristal líquido. Es verdad que es complicado, pero a ellos les encanta. Ellos y ellas están encantados de poder expresarse, de poder, por ejemplo, pongamos un quinto de primaria, cuarto de primaria, que hagan un programa en directo. Nosotros hemos tenido muchas experiencias, sobre todo en uno de los colegios en los que estamos de forma curricular, es decir, estamos como una actividad más, como una asignatura, entre comillas, más. El poder de hacer un programa en directo con gente que viene, por ejemplo, de la Fundación Repsol. Pues el autoestima que adquieren con una experiencia totalmente innovadora, porque ellos, yo por lo menos no tuve la oportunidad ni la suerte que tienen ellos de hacer un programa con ocho, diez años. Lo hacía en mi casa viendo el fútbol, narraba mis partidos, montaba mis historias, pero no era eso, efectivamente no era eso. Entonces, lo que les permite la radio, y nosotros creemos que es fundamental, es desarrollar un espacio de comunicación, un espacio de poder desarrollar sus capacidades, de poder ver cómo funciona la radio, pero al final es una mera excusa argumental para que ellos empiecen a hablar en público, para que se desarrollen, para que mejoren la capacidad de escrita, porque también la radio es escribir, la radio también es documentarse, la radio es también discernir entre la paja y sobre todo la muchísima paja que hay, el trigo. Es una serie de complementos, el trabajo en equipo. Es decir, si empezamos a hablar de la radio, al final la comunicación es uno de los ejes, pero no es el único, y eso es lo bueno, que te permite trabajar con ellos y con ellas muchísimas capacidades que no aparecen a primera vista, pero que luego empiezan a brotar y es una maravilla poder... Sí, porque vosotros sacáis físicamente, lleváis vuestros equipos a los colegios y los enseñáis a los niños cómo se maneja una pequeña mezcla de mezclas, supongo, los micrófonos, enseñáis todo el equipo, que ellos quedarán bastante sorprendidos. Sí, es sorprendente, como un medio tan antiguo, tan mayor, que tiene muchísimos años, cómo se puede rebeldar aún como innovador para ojos inocentes y oídos creativos como son los de los niños. Llevamos nuestro equipo a diferentes contextos, somos totalmente itinerantes, la gente ya sonríe cuando nos ve por la calle con nuestras maletas y con nuestro equipo. Llegamos al colegio, al centro cultural o el contexto que sea y efectivamente trabajamos contenidos, pero también enseñamos la parte técnica. Normalmente la parte técnica nos ha servido en las últimas experiencias para rescatar la atención de niños o niñas que no están motivados ni con la radio en general ni en particular con los estudios. Y es sorprendente como la técnica, como el ponerse delante de una mesa de sonido y sentirse importante y sentir que una responsabilidad que manejan al equipo y que tienen esa parte de responsabilidad, ¿cómo los centra? Y también con niños y niñas que tienen determinados problemas, por ejemplo, TDAH u otros problemas, ¿cómo les ayuda a centrar esa atención y a recuperar la motivación por los estudios, por la radio en general, por motivarse y trabajar en equipo? Sí, y además lo que nos permite, y volviendo al origen de la pregunta, que sí que es verdad que ellos al principio nos preguntaban que en qué tele salía esto, en qué YouTube salía esto, pero luego han empezado a ver que detrás de la voz, detrás de la generación de imágenes sonoras, hay un mundo muy rico y ellos al final se han convertido, se adaptan rápido, son por eso jóvenes y la capacidad de renovarse es absolutamente increíble. Entonces lo que nos hemos encontrado es esa capacidad de adaptación y esa sensación de que lo que están haciendo tiene una proyección. Ya no importa si es formato podcast, si al final no va a llegar a nadie, pero la sensación de que estás haciendo algo que de verdad tiene un interés para los demás y sobre todo, y ya esto va también para los adultos, de prestigiar la radio. De que hacer radio no es sentarse delante de un micrófono y ponerse a hablar, de hacer algo más, que elaborar un guión lleva tiempo, de elaborar una pieza, de sonorizar un cuento, hay muchas cosas que llevan mucho tiempo y la gente en general, desgraciadamente, y seguro que te ha pasado alguna vez a ti Enrique, que creen que esto surge de generación espontánea, que un programa de radio se empieza así, que una pieza de cualquier noticia es simplemente copiar y pegar y eso también nos sirve para que la gente se dé cuenta y los alumnos y alumnas participantes de nuestros talleres se den cuenta que la radio es un medio de orfebrería, que necesita minuciosidad, trabajo y sobre todo dedicación. Hace unos días hacíamos un programa con Cruz Roja Betanzos y precisamente destacaban esto, ¿no? Tuvimos que hacerlo con mucha premura, con mucha prisa, porque tenían que hacerlo, bueno, nos avisaron con poco tiempo y demás, y cuando acabaron el programa nos dijeron, madre mía, no sabíamos que hacer un programa de radio era tan difícil. Y es que entran en juego muchísimas cosas, ¿no? Sí, fíjate, esto que acabas de comentar, yo creo que también es muy interesante porque quizá esta falta de confianza que tiene los... a la gente en general por los periodistas es porque no saben cómo hacemos nuestro trabajo, nos hemos alejado mucho los periodistas de la gente, no les enseñamos cómo es un programa de radio, cómo se hace un medio digital o un programa de televisión, y si recuperáramos esto y nos pusiéramos más de cara a la gente, yo creo que habría un poquito más de cercanía, aunque hay otras muchas razones para esa desconfianza, pero puede ser una de las claves, ¿no creéis? Yo excluyo a Lucía de esta respuesta, como no es periodista. No, sí que es verdad. Yo creo que también nos ha pasado mucho que el periodista se ha creído su propia leyenda, y tiene que recordar el periodista, la periodista da igual, que es un servidor público y que tiene que estar por encima de cualquier interés propio, y creo que eso es lo que nos ha pasado. En muchos casos nos hemos convertido, o se han convertido, yo no me incluyo porque tampoco la vida, en el contexto en el que hemos salido de las universidades, no nos ha dado tiempo ni siquiera a sentirnos importante en un medio de comunicación porque no nos han dado esa oportunidad. Pero sí que en esas redacciones, en muchos lugares, se ha dado esa sensación, como tú muy bien apuntabas, de lejanía, de que parecía que estábamos haciendo un trabajo que es verdad que se necesita una formación, es verdad que no puede hacerlo cualquiera, pero también es verdad que la gente necesita saber cómo lo hacemos, porque estamos influyendo, queramos o no, en la colocación de los temas que a la gente les preocupa, y en la elaboración. Por lo tanto, es verdad que ahora sí que es una época, vivimos en una época del todo lo puedes hacer tú y creemos que esta es una manera de enseñarles que la radio se hace a nuestra manera, evidentemente, claro, no podemos hablar de cómo lo hace la sede, está claro que esa no es nuestra labor, pero sí que es nuestra labor un poco visibilizar que el periodista tiene que hacer muchas cosas y que se pueden hacer de muchas maneras, pero que tiene que haber una especie de secuencia creativa y secuencia de trabajo, y eso es lo que quizás demanda más el periodismo, bajar otra vez, esto es como lo que decía en ese histórico anuncio, que es inolvidable, estaban en una sala, creo que eran Cospedal, Rajoy, creo que estaba también González Pons y Carlos Floriano, y hablaban de que habían comunicado muchas noticias durante estos años, pero que les faltaba carne, pues utilizando ese símil, sin dar más implicaciones políticas, hay que darle carne al periodismo, hay que intentar mostrar lo que estamos haciendo, lo que funcionamos, hay que enseñarle al oyente, al lector, que el periodismo es algo más que la elaboración de una pieza o de cualquier cuestión que sea meramente visual, tenemos que hacer más. Habéis contado la experiencia que tenéis con los niños, el desarrollo de esa capacidad de comunicación, de hablar en público, y el otro colectivo al que prestáis mucha atención y que me parece muy bonito y muy interesante, y quiero que me contéis cómo se desarrollan, es el de los mayores, lo que habéis dicho antes, recuperar formatos como la telenovela o la conversación en esa radio antigua, ¿cómo es esos talleres con las personas mayores? ¿Cómo los enfocáis? Pues los enfocamos precisamente, lo que decía Sergio antes, darle la vuelta al micrófono, devolverles la palabra a ellos, que sean los protagonistas, que sean los creadores de los contenidos, porque yo he visto proyectos en los que una persona iba a hacer un programa y ella hacía partícipes a los mayores, no, no, aquí son ellos los que hacen todo, nosotros estamos en la técnica en ese caso, y nos sirve la radio aquí como una herramienta, además, terapéutica. Con la radio aprenden, con la radio se lo pasan bien, con la radio sonríen, y con la radio se olvidan de sus problemas, y además nos sirve como integración también, cuando hacemos grupos intergeneracionales, estamos poniendo en contacto dos generaciones en las que hay una brecha. No se sabe muy bien por qué, pero siempre concebimos a los mayores por una parte y a los niños por otra, y por qué no pueden confluir, y si es alrededor de una herramienta como la radio, que es novedosa para los más jóvenes a través del podcast, y para los más mayores los conecta directamente con su vida, ¿por qué no? Tenemos mucha suerte, Enrique, porque además estamos trabajando con grupos que son maravillosos. Hay un grupo en concreto, no es por poner el foco en ninguno, porque son muchos, pero bueno, hablaremos de uno en concreto que es el de Betanzo Radio, que además han estado, por allí han desfilado gente conocida, entre ellos seguro Luis Fraga, que se mueve también en esto de mucho del emprendimiento, y de un poco de poner en valor el trabajo como haces tú del periodista fuera del medio en sí, y me acuerdo cuando estuvo por allá que se quedó enamorado de por ejemplo una señora de 90 años, que es una pasada verla allí y verla trabajar y verla colaborar, y es una pasada porque tenemos la oportunidad también de que en este grupo viene gente de Paimeni, de un centro hospitalario cerca de Betanzos, bueno, en Betanzos, y bueno, pues alguna de las que viene, pues de las señoras que viene, pues no sabe leer, otra no sabe escribir, alguna pues tiene algún problema más a nivel cognitivo, nunca entraremos en el término de discapacidades porque no lo son, para nada, al revés, gracias a ellas entra un foco de luz espectacular en la clase y poder fusionar esos dos mundos y que no haya diferencias, que la gente que no sabe leer se apoye en la que sí, la gente que no sabe sonreír se apoya en la que sí, la gente que está un poco triste se apoya en la que está un poco contenta y que se mezcle ese punto de encuentro, porque al final estamos hablando de radio, pero estamos hablando de generar un impacto social, de mover a gente que a lo mejor en un, Betanzos es por ejemplo una localidad relativamente pequeña, son 13.000 habitantes, gente que a lo mejor solo se iba a ver por la calle y como mucho saludarse, ahora se pregunten y se digan, ¿cuándo empieza lo de la radio? entonces esa suerte de poder haber generado y poder ser, no protagonistas para nada, pero sí testigos de una experiencia tan maravillosa, pues la verdad es que es uno de los grandes regalos que nos ha concedido este laboratorio de radio. Y aparte de eso, es muy importante destacar también la radio como recopiladora de patrimonio inmaterial. Nosotros empezamos este tema de la radio con el envejecimiento activo o rejuvenecimiento activo como le gusta decir a Sergio en Gallegos Dornija, en Valladolid y allí trabajamos con un grupo, eran todas señoras por esa tendencia que hay a que participen más las señoras que el género masculino en las actividades, pero bueno, poco a poco vamos logrando también la participación masculina y trabajamos con aquel grupo de señoras temáticas relacionadas con lo local, con su patrimonio inmaterial y todo eso debino en un programa que realizaron en directo bajo una carpa el día de las fiestas del pueblo. Todos los vecinos allí presentes mirando como sus vecinas habían subido a un escenario a hacer un programa de radio con valentía, con nervios, pero con mucha alegría, un programa de radio que hablaba sobre ellos mismos, que hablaba sobre su cultura, sobre su pasado y su presente. Entonces la radio ahí también nos sirve como testigo de ese patrimonio inmaterial que si no registramos de alguna manera lo vamos a perder. Cabe decir que había un hombre en esa actividad. Hay que ser justo. Es verdad. Aparte de eso, lo que también estamos no descubriendo porque nosotros dentro de nuestro pequeño bagaje vital sabíamos es que la radio es un espectáculo. Esto estaba concebido para que te des una idea. Enrique, la idea era el 16 en mi tierra en Valladolid y alrededor sobre todo en los pueblos de alrededor se celebra San Roque que también es una fiesta muy habitual en toda Galicia y la idea de esa fiesta ahí celebra no es San Roque como tal pero bueno es similar son días grandes 15, 16 entonces lo que se convirtió la radio fue en el eje de la fiesta porque la gran carpa que se montó era para escuchar un programa de radio primero un programa especial sobre cuestiones del pueblo recoger lo que decía Lucía el patrimonio inmaterial pues el músico del pueblo que había estado fuera había vuelto y tenía un bagaje brutal las anantonadas que son una especie de dichos populares con mucha picaresca y al final de eso venía el radioteatro en el que el protagonista se llamaba cura la fuga la obra que era el cura de la obra era el aguacil que era un participante de la obra y después venía una actuación musical y el eje era la radio el radioteatro y además no había que traer a nadie de fuera era la gente del pueblo o sea el motor de la actividad no tenías que traer como aquí es muy típico en Galicia una orquesta grupos no la gente del pueblo era el motor era el protagonista fundamental de la historia por lo tanto pudimos catalizar en una sola actividad una serie de cuestiones que además dicho sea de paso seguro mucho más económico y más enriquecedor que cualquier grupo de fuera de hecho después de lo nuestro entre comillas tocó un grupo flamenco y yo creo que el auditorio bueno la carpa que se montó se medio vació lo tanto lo que habla es que la gente tiene interés por lo suyo y por poner en valor lo local y si es a través de un medio tan interactivo al fin y al cabo como es la radio pues mejor que mejor no sin duda estáis describiendo perfectamente todas las beneficios de la radio como medio que pues que aúna muchísimas cosas de la comunicación la parte social la parte de superación personal y yo creo que lo estáis describiendo perfectamente en la última parte de esta charla que estamos teniendo me gustaría conocer vuestro proceso de emprendimiento ¿cómo ha sido vuestro proceso? ¿qué obstáculos os habéis encontrado a la hora de poner en marcha y de desarrollar este proyecto de laboratorio de radio? porque cuando empezaseis hace dos o tres años ya tenéis ¿no? de trayectoria sí cumplimos un trienio todo esto empezó después del máster buscando buceando no encontramos ninguna salida profesional dentro del campo periodístico y decidimos yo creo que además fue así literal nos fuimos a la calle Barquillo de Madrid conocida por vender muchas mesas de sonido y dijimos vamos a comprar una mesa de sonido y vamos a liarnos la manta a la cabeza bueno te has saltado 20.000 pasos porque antes de eso bueno sí yo no te recuerdo soy muy optimista empezamos con otros proyectos empezamos a presentar fíjate proyectos de comunicación a embajadas proyectos de comunicación a asociaciones o sea presentamos yo no sé creo que 50 proyectos antes de irnos de Madrid y al final no salió ninguno es que esta es una historia también llena de fracasos sí bueno fundamentalmente de fracasos de hecho Lucía tuve la suerte sí que es verdad que sí que tú mandaste recuerdo una una petición de trabajo bueno una entrevista para trabajar en Burger King bueno no sé si se puede hacer publicidad aquí Enrique pero bueno a una famosa tienda de hamburguesas no bueno el caso es que presentamos un montón de proyectos que se nos ocurrían todos pivotaban en la radio pero no en ese momento no estaban dirigidos al ámbito educativo ¿no? entonces eso embajadas asociaciones y demás programas de radio también lo intentamos en algunas emisoras no salió nada no nos importó seguimos y teníamos la intención dedicarnos a lo que nos gustaba que era la radio entonces pensando poco a poco surgió el tema de por qué si a nosotros nos apasiona la radio y nos gusta tanto no transmitir esta pasión a otras personas sí y a partir de ahí por eso yo hacía la elipsis porque a veces hay que hacer una elipsis para no desalentar a los que nos están escuchando pero bueno no al contrario al contrario no se desalienta yo creo que se al contrario de desalentar yo creo que se muestra realmente cuáles son los pasos que hay que dar para que alguien empiece y contar los obstáculos que se enfrenta uno cuando empieza yo creo que también es enriquecedor y demostrar que eso que la perseverancia es donde se obtiene al final un resultado ¿no? Sí desde luego pero bueno es verdad que el comienzo y no solo el preludio sino el interludio está siendo igual es decir pese a que el proyecto está en marcha no es bueno nosotros no lo hemos descontabilizado pero yo creo que a lo mejor en estos últimos tres años nos habremos reunido con 500 personas contando instituciones contando bueno de todo tipo de personas entonces aún así tuvimos claro que que esto era lo que teníamos que hacer compramos eso vuelvo otra vez a la oripsis compramos la mesa en la calle barquillo unos micros y decidimos tirar hacia adelante y empezamos pues en el pueblo en Gallos de Ornija que es el germen de todo esto y luego ya empezamos un poco pues en todos los sitios esto es como cuando estás enamorado enrique y vas por la calle y vas viendo pasas por los escaparates y ves regalos posibles para tu amada o amado pues esto pasaba igual íbamos por diferentes formatos y veíamos dónde podíamos enclavar a la radio dónde podíamos encajarla para que pudiese hacerse un formato y había encontrábamos en todos los sitios hemos hecho radio hasta en una boda o sea al extremo de que la radio es tan flexible y eso es lo que hemos convertido el laboratorio de radio en un cajón por así decirlo desastre en el que la radio se convierte en una herramienta creativa pero también una herramienta mercantil es decir podemos utilizar la radio para promocionar como tú bien has dicho al principio y en eso ha convertido que ha devenido en una historia que ha empezado en una biblioteca en un gallegos de hornija luego empezó en Galicia en una librería en la que hicimos un club radiofónico de lectura y escritura en el que un poco se mesturaba esa pasión que tenemos por la literatura también con el medio radiofónico luego empezamos en colegios con ayuntamientos haciendo talleres de radio centro de formación de profesores como una iniciativa para dinamizar bibliotecas ahora estamos trabajando con alumnos de altas capacidades hemos enseñado radio a gente extranjera para que a través de la radio precisamente pudiesen hablar mejor español es decir pero claro todo esto insisto porque yo creo que también es interesante todo esto que ha salido es decir si nosotros hemos presentado pues 100 proyectos han salido estos que son 10 me refiero no sé muchas veces nos dice la gente que bonito proyecto ¿no? ¿y cómo lo habéis conseguido? uff pues si yo te contaras y me remonto ¿no? porque esto no es como lo conseguí querido he llamado a esta puerta y me la han abierto no, no me han cerrado 20 puertas y al final se ha abierto una que luego me ha llevado a otras maravillosa sí pero con un esfuerzo con un trabajo sin perder los ánimos y yo creo que eso es lo que tiene que tener la gente en mente periodistas que están saliendo ahora gente pues de la radio y de otros medios que no pierdan la ilusión de trabajar en lo que les gusta pero que que innoven que intenten emprender que intenten buscar nuevas salidas y que no se desesperen porque a todos nos han dicho que no muchas veces y nos siguen diciendo que no sí, sí y aparte ahora más que nunca en los últimos años si una de las palabras con las que sale grabada un periodista o una periodista de la carrera es el no así que partiendo de que ya lo tienes a partir de ahí ya cualquier cosa es posible es verdad que las dificultades que nos hemos encontrado bueno nosotros podemos decir sin ningún tipo de dudas que no hemos recibido ningún apoyo de la administración lo hemos intentado pero no ha bueno no ha cuajado quizás no estemos en una situación a nivel nacional en la que este tipo de proyectos en las que estamos optando por trabajar algo que no es tangible no es algo no es un producto que se toque que se cuente que se anote en una hoja de Excel sino es algo que va más del alma también va más de las capacidades cognitivas comunicativas entonces quizás eso no interese tanto pero sí que es verdad que lo hemos intentado y vamos a seguir intentándolo porque lo que tenemos claro es que el laboratorio de radio como otras muchas propuestas que hay que nos alegra que las haya porque es fundamental que entre todos granito a granito onda a onda vayamos construyendo algo así pues vamos a seguir peleando porque nuestra intención es llevar el laboratorio de radio hasta donde nos den las fuerzas está claro que nosotros nos encontramos ahora yendo a eso un poco de emprender porque sí tenemos muchísimo trabajo pero es verdad que uno de los sueños yo siempre se lo decía a Lucía y se lo digo es que nos encantaría por ejemplo contratar a alguien pero claro aquí volvemos a lo de siempre tenemos mucho trabajo para dos personas porque somos dos y esa es la realidad pero no tenemos la capacidad del músculo económico para poder contratar a una tercera persona y eso es un poco donde nos encontramos muchas de estas empresas nosotros no somos ni startup ni empresa somos dos personas físicas que intentan hacerse un hueco y sobre todo arañar minutos al reloj para vivir nuestro sueño que al fin y al cabo es la radio pues nada os animo desde luego a seguir como tú dices desarrollando vuestro sueño y yo desde mi humilde plataforma pues lo que ahora para terminar lo que os propongo es que nos contéis donde os pueden localizar donde pueden ponerse en contacto con vosotros no sé las redes sociales en las que estáis presentes en fin las coordenadas que queráis para que alguien que esté interesado en este proyecto que me parece precioso y muy útil se pueda dirigir a vosotros ¿qué coordenadas les damos? bueno coordenadas es la primera que escuché en tu podcast desde aquí darte la enhorabuena por la iniciativa y agradecerte por nuestra parte que hayas pensado nosotros porque a nosotros nos hace mucha ilusión que nos entrevisten como siempre hemos estado al otro lado nos encanta por eso nos hemos enrollado tanto y te va a costar un poco más cortar bueno respecto a las coordenadas estamos en laboratorioderadio.com en facebook laboratorioderadio y en twitter arroba labderadio y yo quisiera decir otra coordenada más de la que no hemos hablado pero ya muy brevemente aparte de hacer de acercar la radio a la gente pues nosotros también tenemos nuestra inquietud ¿no? el hacer radio nosotros el producir contenidos que también eso nos da vida y tenemos un proyecto que se llama incubando radio que esperemos lanzarlo muy prontito donde haremos contenidos creo que interesantes y diferentes entonces bueno ahí queda otra coordenada que además esa coordenada viene de tiene algo que ver con Gorka Zumeta así que seguro que cuando lo escuche Gorka Zumeta esto de incubando radio ah por el nombre sí exacto le vamos a sacar una pequeña sonrisita porque él sabe bastante de eso de incubando radio porque él nos puso ese apelativo tan cariñoso así que también vamos a intentar por ahí navegar las redes e intentar hacer algo que sea también nuestro bueno pues si os parece bien yo dejaré pues los enlaces y estas referencias que estáis dando tanto las notas del podcast que acompañan al podcast como luego en el artículo que acompañará también en mi página web a esta a esta entrevista y nada más ha sido un auténtico placer muchas gracias Sergio muchas gracias Lucía y mucha suerte para el proyecto que siga avanzando que seguro estoy seguro que va a tener porque la pasión que con la que habláis de vuestro proyecto os va a hacer que salgáis adelante que seguáis avanzando y bueno pues seguro que volvemos a hablar y a encontrarnos en el camino pues ojalá muchísimas gracias a ti enhorabuena de nuevo por el proyecto y sentimos habernos enrollado tantísimo por eso no nos invitan a ninguna entrevista muchísimas gracias Enrique ha sido un placer de verdad y ojalá que sea así que tú lo escuches y que nosotros sigamos escuchándote también en tu podcast muchas gracias chicos mucha suerte y un abrazo un abrazo grande pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy te doy las gracias por escucharme estos minutos y te invito a visitar mi página web enriquebullido.com donde encontrarás artículos lecturas herramientas y material útil sobre periodismo medios de comunicación empresas informativas y redes sociales si quieres puedes escribirme a contacto arroba enriquebullido.com y estaré encantado de hablar contigo y si puedo ayudarte lo que necesites también te agradecería muchísimo como te digo cada semana que dejaras una valoración o una reseña en e-box o en itunes y que difundas este podcast entre tus compañeros y amigos entre todos podemos ir haciendo cada semana un poquito más grande este proyecto muchas gracias y hasta el próximo programa